Madre mía. Bien, me parece que debe ser la segunda vez que me pasa que se me apaga el móvil por las temperaturas, imagínate. Pero bueno, paciencia ya, ¿qué tal Roberta? ¿Bien? Vamos a esperar a Flor. Porque claro, teníamos un directo aquí, estábamos en un momento muy bonito y no sé si es el verano, pero es la segunda vez ya que me sucede en un directo. Flor, la temperatura me ha apagado el móvil. He cambiado dos veces la invitación. A ver si te funciona, me sabe mal. Se me ha apagado. Ah, pues yo me quedé hablando sola, te vi de repente congelada y empecé, chicos, ¿están viendo a Berta? Hola. ¿Te respondieron? No, se ve que se fueron, no sé. Pues me apagó el móvil por la temperatura. Ah, no le podemos dar tanta caña al móvil. No le podemos dar nada. Bueno, estábamos hablando, es que además estábamos en un momento guay, estábamos hablando sobre el no, el, el, el... Yo puedo hacerlo todo solo, ¿no? A mí me ha sucedido un momento de la alimentación. Ha habido muchas veces que he intentado hacer un cambio y de la misma manera que decías tú, ¿no? Pues tú también me estás acompañando en este proceso, ¿no? Entonces tú delegas esta responsabilidad, ¿no? Que además te la has cogido como tuya, ¿no? Y la delegación es la que te acompaña para que pueda guiarte en el cambio, ¿no? La eficacia del cambio es mucho mayor. Es mucho mayor. Es mucho mayor. Sí, sí, porque además se baja el estrés, ¿no? Cuando tú tienes que implementar todo, sea a nivel de alimentación... Imagínate, hay mucha gente que me llega y es como, yo ya he investigado un montón de cosas, he puesto en práctica muchísimas cosas, no sé qué, pero no termina de funcionarle, porque por algo estás hablando conmigo, ¿no? Por algo hay algo más que tú estás buscando, porque si no, no me llamarías a mí, por ejemplo, ¿no? Entonces hay algo ahí que es como un estrés muy grande. Tengo muchísima información, pero no sé cómo reconducirla para que a mí esto me beneficie. Porque a nivel global, sí, yo entiendo que todo beneficia, todo no sé qué, no sé cuánto, tal, nos hace bien, X cosas, X alimentos, tal. O sea, pero llega un punto que yo por ahí no lo puedo aplicar. A nivel de alimentación, pues muchas veces los bloqueos emocionales, si tú no los trabajas, tú no puedes cambiar de alimentación, porque necesitas trabajar esa parte. Claro, pero esto sucede igualmente en el emprendimiento. Lo que a ti te funciona, no funcionará, porque, por ejemplo, hablando de disciplina, ¿sí? Si una persona está acostumbrada a la disciplina y las herramientas que le estás dando son mucho más creativas y no son terrenales, esa persona no puede hacer el cambio ni poder aplicarlo porque no lo entiende. De la misma manera que absolutamente al revés. Si a esa persona no le gusta para nada la disciplina y le haces hacer, pues constantemente, planes, 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 planificación de todas las estrategias, etc., lo que va a hacer va a ser procrastinar y va a decidir, pues, dejarlo porque no le apetece, ¿no? Entonces, un acompañamiento personalizado en el que te das cuenta de que lo mejor que puedes hacer es trabajar aquello que te está bloqueando, ¿no? Pues de la misma manera que en la alimentación es lo mejor. Yo no sabía que tenía algunos bloqueos hasta que no llegué a Flor, ¿no? Claro. Flor me los tocó y Berta cambió, ¿no? A principio tú hablabas de, ostras, no sabía que te decía, ¿no? Esto. Y seguramente, de la misma manera que tú, habrás creado contenido que quizás anteriormente no hubieras tenido la creatividad de poder aplicarlo, ¿no? Claro. A ver, es esa información que tú tienes, pero bajada a la Tierra y de la forma que cada uno necesita. Entonces, ese es el bloqueo primero que tenemos que romper, ¿no? Es permitirnos esa vulnerabilidad, ese, bueno, mira, sí, ayúdame y te muestro esta parte de mí que quizás no es tan perfecta como de repente yo me creo que tiene que ser, ¿no? Bueno, no sé. Entonces, es importante, es importante dejar que nos ayuden, es importante pedir ayuda y no somos menos válidos porque alguien nos diga, pues mira, todo esto que tú tienes aquí yo te lo aterrizo, por ejemplo, ¿no? A nivel de emprendimiento. O sea, sigue siendo tu creatividad, sigue siendo tu proyecto, sigue siendo todo lo que tú creaste y tal, pero te están ayudando a aterrizarlo. Entonces, qué bien, bienvenido sea. Entonces, tenemos en cuenta que ni las ensaladas son aburridas, ni la alimentación saludable es aburrida, ¿sí? Y yo solo tampoco funciona, ¿no? Entonces, empezar estas ambas creencias sobre, uno, la alimentación y dos, el emprendimiento es necesario para poder avanzar. Y para darle color a la vida, como decía Flor, que en las ensaladas tiene que haber color porque nuestro organismo nos pide color y la microbiota también, ¿sí? Sí. Entonces, segunda creencia de Flor que deberíamos trabajar en la alimentación. Yo creo que una de... que es muy potente es el hecho de que uno cree que si come de otra manera diferente, sea la que sea, ¿eh? O sea, tú... no es que nos estemos encasillando aquí en yo soy vegano, soy vegetariano, soy tal, ¿no? O sea, tú de repente tienes tu grupo de amigos con el que sales a compartir, no sé qué, te bebes tus cervecitas, tienes ahí la comida que compartes, tal, pero tú empiezas un cambio porque de repente es tu momento y quieres empezar a comer de forma más consciente y cuidándote y tal, y tenemos la creencia de que entonces eso va a repercutir en que me voy a quedar aislada de ese grupo de amigos o no voy a encajar más o no van a buscar mi compañía porque no comparto los mismos gustos que ellos, por ejemplo, ¿no? Y ahí creo que es algo importante el hecho de permitirnos reconocernos, ¿no? Es como yo soy de esta manera o quiero ser de esta manera, quiero cuidarme de esta forma y quizás lo que me está mostrando también el que haya gente que no pueda llegar a entenderlo es que igual yo no estaba poniendo esos límites donde necesitaba ponerlos antes, ¿no? Porque la gente que se va a quedar al lado mío es la gente que realmente me ve como soy y que no le va a importar si yo como una lechuga, si yo como un tomate o me como otra cosa, ¿no? O sea, es una elección mía al final y ¿por qué no puedo compartir con esa gente? Bueno, es gracia porque claro, todos pensamos que nuestro entorno tiene que ser igual que nosotros, ¿no? Y no nos podemos enriquecer de nosotros, ¿no? Qué bonito tener un entorno en el que haya un vegetariano, un vegano, pues un flexiteriano, un keto para enseñar y nutrir, ¿no? Conocimientos que tú no sabías. Claro, aquí viene la importancia de resonar contigo mismo y darle la importancia a tu organismo, ¿no? Que es la que necesita. Como tú decías, poner conciencia, ¿no? Y escuchar. Porque quizás, yo por ejemplo, en un momento de mi vida, pues quería aumentar la ingesta de crudos en mi alimentación. Claro, yo en aquel momento no estaba preparada para ello y eso es lo que pasa. Entonces tenemos que entender en qué punto estamos, ¿no? Ya sea, es que me gusta mucho las cuatro creencias que hemos elegido porque en el fondo resuenan en ambos lados, ¿no? Tenemos que elegir constantemente, ¿no? Qué es y escucharnos qué es lo que nosotros necesitamos. Y tenemos que aceptar que a veces hay un entorno que no lo va a aceptar. Decías tú, es momento de poner los límites. Tú en un momento en el que emprendes, muchas de las personas que tienes alrededor te van a empezar a decir, ostras, estás segura. Eso no se hace. Vas a perder seguridad. Es que tú crees que es lo mejor que puedes hacer. ¿No crees que lo mejor que podrías hacer es tener un trabajo por cuenta ajena? Cuenta ajena en la que todas estas preocupaciones disminuyan y simplemente cobres a final de mes. Entonces, claro, llegas a la conclusión de que tienes que darle, sobre todo tienes que ser consciente de qué es lo que necesita tu cuerpo y qué es lo que necesita, ¿no? Tu centro y tu persona. ¿Qué es lo que te va a enfermar? ¿Estar en un sitio laboral y comer una alimentación que no te está haciendo bien? ¿O qué? O respetarte y poner tus límites y además también perder el miedo a poner esos límites. Porque cuando yo simplemente digo, mira, en vez de comer esto voy a comer lo otro, estoy marcando un estilo de vida que yo quiero. Pero no estoy, digamos, la otra persona, o sea, no es quien, ni para juzgarme, ni para criticarme, o sea, así como yo no puedo juzgar y criticar y tal, porque me diga, mira, es que a mí esto me parece, bueno, es tu opinión, ¿no? Pero perder el miedo porque además cuando ponemos los límites muchas veces nos sorprendemos de la respuesta. O sea, el miedo que teníamos estaba aquí. Y luego esa persona, cuando hacemos esas reuniones, ellos te dicen, ah, pues viene Flora, entonces vamos a cocinar esto, 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 lo que sea, para que ella también, para que no sé qué. Entonces, al final hay una contención que tú creías que no iba a estar, pero que tampoco te animabas a ver porque no te estabas animando a dar ese paso, ¿no? Y ese paso al final tiene que ser contigo, o sea, el compromiso es contigo. Y después con el mundo, pero primero tiene que ser contigo. Y si tú solo mantienes un vínculo social a través del alcohol o a través de las comilonas o tal, también igual es una invitación a preguntarte de qué otra manera podrías mantener ese vínculo social. ¿Cómo te podrías relacionar? ¿De qué otra manera te puedes relacionar con ello? Claro, claro. Es que es interesante este hecho porque tenemos tantas ideas preconcebidas que además por miedo a romperlas, hacen que esta manera de funcionar y esta inercia no te haga descubrir que quizás tú estabas equivocado. Y de que manteniendo esta creencia, lo que está haciendo es bloquear situaciones que quizás te hubieran sumado antes. Entonces, claro, teniendo en cuenta esto, mi cuarta creencia está relacionada con la familia. Estas creencias que mi familia no ha afectado y las creencias que yo de manera indirecta he ido comiendo, he ido priorizando, no tienen nada que ver con el emprendimiento, no tienen nada que ver con la alimentación. Claro, si tu padre ha sido muy trabajador y vienes de una familia de emprendedores, de negociantes y tal, la manera en la que tú vas a concebir la responsabilidad, la familia, la prioridad, la riquidez, será completamente distinta a esa persona que ha tenido un padre, como ejemplo, en el que simplemente, pues, por ejemplo, tenía un trabajo que le encantaba, que vivía, laboreaba y apasionaba. De la misma manera que, pues, si esa persona, ya de manera indirecta a sus padres le habían, pues, trasladado la idea de que tú debías estar en un sitio con pocas responsabilidades, etc., cuando tú, a la hora de emprender, te enfrentas en la responsabilidad, tu manera de ver la responsabilidad es negativa. Sí. ¿Sí? Sí. Sí, es un bloqueo al final. Es un bloqueo al final, ¿no?, que cuando tú emprendes vas desgranando y dices, ostras, ¿por qué me cuesta esto? Y es muy interesante hacer este ejercicio. ¿Por qué me cuesta esto? Cuando tú empiezas a preguntarte el por qué, ¿sí? Empiezas a tirar para atrás y dices, ¿de dónde viene? ¿Qué es lo que me resuena? ¿No? Empiezas a descubrir que aquello quizás no es tuyo, sino que te lo han puesto, ¿no? Sí. Y que realmente eso es uno de los bloqueos que hace que no puedes tirar para adelante. Entonces, en la alimentación, bloqueos familiares, claro, porque todos... Muchos. Claro. La alimentación está relacionada con la familia, ¿no?, también. Y, es decir, el plano laboral y el plano de la alimentación son situaciones que todos vivimos en familia, ¿no? Pues, aumentando, sobre todo en un sitio que es en la mesa de comer, ¿sí? Entonces, estas creencias relacionadas con la alimentación también tienen que ver en el ámbito, ¿sabes?, familiar. Sí. ¿Cómo hacer? Sí, sí. De hecho, o sea, muchas de las cosas que tengo... La frase más mítica es, es que lo hice así toda la vida. En mi casa siempre se hizo así. O sea, no lo cuestionas. Es que no lo cuestionas. Para ti es lo que aprendiste. Entonces, ¿cómo eso que aprendiste en casa puede llegar a estar un poquito equivocado? Imposible. Ya no... Hasta que no empiezas a experimentarlo, no te permites tampoco el cambio, ¿sabes? Necesitas como una base muy sólida para decir, ah, pues, vamos a cambiar esto porque cambiar algo que tiene que ver con la familia, bueno, yo creo que igual es el bloqueo mayor, ¿no? Es como que tienes que darle, tienes que poder encontrarle esa armonía con lo que tú estás sintiendo, con lo que tú quieres hacer, con lo que estás experimentando y con lo que has vivido toda tu vida. Pero quizás lo que has vivido, tanto a nivel de emprendimiento, a nivel de alimentación, de lo que sea, a nivel de vida, pues igual no es lo que está alineado contigo, ¿no? Entonces, te tienes que permitir ese... Voy a cuestionarlo. Si en mi casa siempre cocina de determinada manera, tal, respondiendo horarios, esto y lo otro, pues igual yo tengo ganas de darme una oportunidad diferente, ¿no? Y de decir, bueno, pues voy a ver si tengo hambre a estas horas y en el caso de que tenga hambre, pues qué alimentos quiero comer, me doy cuenta si como en piloto automático o no, o tal, empiezo a cuestionarme este tipo de mecanismos, automatismos que tenemos y que al final vienen de casa todos. O sea, porque tú... ¿Quién te enseña a comer? Te enseñan a comer de pequeñito, en casa, o sea, es que es así, ¿no? Y esta gestión, en tu caso de la alimentación y en mi caso en la gestión emocional y la manera en la que se tratan, ¿no? Sobre todo los logros y las satisfacciones a nivel académico, porque también está relacionado mucho con él a nivel académico, ¿no? La manera en la que tu familia no ha concebido, pues, tu carrera profesional te la han ido trasladando, ¿no? El no es que no eres merecedor o no es que tú tienes que sacar un 10 y si no sacas un 10 es que no vales para eso, ¿no? O tienes que tener determinada carrera o, ¿sabes? Tienes que alcanzar un standing o lo que sea o esto siempre se hizo así en la familia. Las tradiciones familiares pueden estar arruinadas, o sea, con todo el respeto del mundo y el amor del mundo, pero pueden arruinar vidas. O sea, tenemos que tener esa independencia y decir, ¿yo quiero seguir esto o no lo quiero seguir? No por imposición. Si a ti te vibra esa tradición familiar, me parece genial. Dale para adelante y entrégate y dale. Ahora, si ves que hay algo que no está del todo en acorde contigo y tal, bueno, pues igual también te tienes que dar esa oportunidad de cuestionar y de ver hacia dónde quieres ir. Claro, hay muchas veces que además las personas, pues cuando somos más jóvenes, ¿no?, cuando no hemos estado tan en contacto con esta percepción de nuestros padres. Tú si le preguntas a un niño qué quieres hacer de mayor, ¿no?, pues hay muchas veces que todas estas ideas no se cumplen, ¿no?, porque te han dicho que es un sueño, te han dicho que no podrá ser, te han dicho que habrá dificultades, que tienes que buscar la seguridad. Y cuando nosotros nos miramos el emprendimiento desde el miedo y la inseguridad y no lo vemos desde el amor y desde el disfrute, lo que hace es empezar a crearte unas barreras para que no puedas avanzar y para que no puedas desarrollar esa actividad que, en teoría, a inicio, te lo estabas mirando con mucho amor porque es lo que resonaba contigo y es lo que querías hacer, ¿no? Sí. Entonces, tú tienes que tener en cuenta que mañana cuando des el paso, esas personas que han estado en tu entorno y, como decías tú, sobre todo a nivel familiar, ¿no?, van a seguir estando allí y tú tienes ganas de compartir tus logros. Lo mejor que puedes hacer es tener un contacto, ¿no?, con ellos que sea completamente desde otro sitio y, sobre todo, pidiendo el respeto y los límites, ¿no?, que te merecen para que tú puedas desarrollarte como persona y poder realizar aquello que tú quieres, ¿no? Yo, a día de hoy, pues, estoy emprendiendo, seguramente tú también, con un negocio y quizás aquellas personas que pensabas que tenías alrededor, pues, no era la idea de flor que tendrías en tu vida, ¿no? En sus planes no estaba. Sí. Emprendieras, ¿no? Sí, bueno, no sé, yo soy una persona que tiene un entorno como muy selecto también. Soy como muy hasta aquí, ¿no? Entonces, como que voy, los escojo mucho, ¿no? Entonces, pues, yo creo que no se han sorprendido. O sea, sí que, en casa sí que es verdad que fue como, ¿y ahora qué, no? O sea, porque es como, esto no, ¿y si te va mal qué? O sea, todo siempre desde el cariño y tal, pero es como, mi padre tiene otra concepción. O sea, para mi padre yo tendría que estar haciendo las cosas de otra manera. Tendría que estar juntando dinero, quizás, y cuando tuviera un colchoncito, pues, empezar a dar piquitos y no sé qué y tal, y yo me tiré a la piscina, ¿no? Es como, yo voy y voy, punto, y ya veré la forma para salir adelante, que seguro que aparece, o sea, pero, pero bueno, son diferentes formas de concebir la vida. También según lo que cada uno vivió, ¿no? Y de concebir la alimentación también. O sea, es muy difícil después de, yo tengo 40 años y me cuesta. O sea, a otra persona que tiene 70, pues, igual le cuesta el triple, ¿no? Porque eso es toda una vida, pues, comiendo de determinada manera y además pensando que eso es lo que te hacía mejor de todo. Claro. Porque tú piensas, o sea, no te levantas pensando, ay, ¿de qué manera me voy a joder la vida hoy? Ah, sí, pues, me voy a comer no sé qué. No, no lo haces. Claro. Bueno, es una apertura, es una apertura al descubrimiento personal, ¿sí? Y tienes que saber que las creencias es una cosa que tendrás que trabajar porque te vas a dar cuenta de que van a estar ahí. Ya sea en cualquier ámbito de tu vida, de la misma manera que cuando tú empiezas una relación con una persona, ¿sí? Sabes que tendrás que estar lidiando con creencias para que aquella relación funcione. De la misma manera que cuando eres madre, ¿sí? Tienes que trabajar creencias para que esa relación con los hijos sea la que tú esperas, ¿no? Por ejemplo, en un momento tan grande como cuando eres padre o madre, aquí las creencias es cuando se ponen en duda. Aquello que mis padres me han enseñado, aquello que yo quiero trasladar. ¿Qué es lo que me sirve o qué no me sirve? Y con esta facción que lo hacemos nosotros cuando somos padres y madres, quizás también deberíamos hacerlo en los otros ámbitos de nuestra vida. Ya sea el financiero, el de salud, el de emprendimiento, ¿no? Si hiciéramos esto de, a ver, ¿qué es lo que me hicieron? ¿Qué es lo que me trasladaron? ¿Cuál es ese mensaje que me quisieron trasladar? ¿Y cuál es el que yo creo y quiero? Ellos me han enseñado, pues iríamos bien. A ver, también tenemos que entender que, o sea, todo lo que nos han enseñado y lo que nos transmiten y mismo el entorno, no solamente por ahí la familia y tal, pero, o sea, las personas no están en tu vida para joderte la vida. O sea, normalmente, ¿vale? O sea, igual hay de todo, pero me refiero a tu círculo de amigos y todo. O sea, si te dice algo, ¿cómo estás comiendo eso? ¿Estás segura que no sé qué tal? O sea, porque eso pasa mucho, que se pone en duda, ¿no? Tú empiezas un cambio y se pone en duda y tal. El cambio que sea, un emprendimiento, una alimentación, no sé qué. ¿Estás segura? Porque lo estás haciendo diferente. Estás mostrando un camino distinto que hasta el momento, pues, no estaba en ese entorno. Pero esas personas no te ponen en duda porque sean malas y quieran joderte la vida y que no hagas el cambio. Lo que quieren es protegerte. Lo que quieren es que tú estés bien. Es que no te falte nada, no te falte dinero, es que no te falte nutrientes, es que tal. Entonces, te van a poner en duda, pero desde el cariño de ellos. O sea, y eso hay que entenderlo también. ¿Sabes? Hay que recoger eso porque muchas veces es como, no, ya está fulanito criticándome y no sé qué. Bueno, no importa. Mira, gracias, gracias. Pero yo entiendo que mi pensamiento ahora mismo es diferente y quiero darle una oportunidad a esto que yo estoy pensando, sintiendo o experimentando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la alimentación. Tú lo experimentas y dices, bueno, pues mira, mi cuerpo me está mostrando otro camino. Entonces, voy a ver hacia dónde va. Por mucho que mis amigos, pues no lo terminen de entender. Claro. Entonces, las cuatro, bueno, yo creo que teniendo en cuenta todo esto, ¿no? Y las creencias que hemos hablado, que estábamos hablando de la alimentación puede ser muy variada y muy rica, ¿sí? De manera que el emprendimiento no necesita. Sí. ¿Eh? Sí. En el caso de emprendimiento, de manera que la nutrición, un acompañamiento hará que el resultado sea mucho más válido y el hecho de que sea más válido, que perdure en el tiempo, que es lo que queremos todos nosotros, ¿no? Sí. Después, estábamos hablando de... Del entorno. Del entorno. Y después las creencias familiares, ¿no? Teniendo un concepto, ¿no? Más o menos, yo creo que los pasos que deberíamos seguir es ser conscientes, sobre todo, que es lo que nos pide nuestro ser, ¿no? Y después, todas esas creencias que están envueltas en todo esto, ¿no? Pensar, buscar el motivo, ¿no? Del comentario. Es decir, ¿por qué me lo está diciendo o por qué me lo está diciendo? Porque de la misma manera que es el entorno, nosotros mismos, ¿sabes? Somos creadores de creencias que no nos hacen avanzar. Entonces, primero, de dónde viene el motivo por el cual me lo está diciendo, ¿sí? Y cuando analizas y entiendes el motivo por el cual me lo está diciendo, la manera en la que abordas esta situación es completamente distinta. Totalmente. Porque entonces ya sabes que esa creencia no es tuya, sino que es del otro, o que aquello lo tienes que cambiar tú para poder avanzar, ¿no? Y después, analizar con esto, ¿qué crees? Tips para romper creencias. Tips para romper creencias. Lo primero, no te creas nada. Muy bien. O sea, yo creo que es importante que no te creas nada, sino que tú experimentes. Muy bien. Luego también es importante que escuches tu vocecita interior. Porque muchas veces es como que vamos a tomar una decisión la que sea, no sé qué, y tenemos como un bichito que nos dice, esto es por aquí o esto no es por aquí. Y al final hacemos todo lo contrario, lo que nos dice nuestra vocecita interior, y luego nos damos cuenta que lo que nos decía nuestra vocecita interior era por ahí el camino, ¿no? O sea, teníamos que volvemos a eso. Entonces, es importante que te permitas escucharte y que respetes eso, ¿no? Y sobre todo que lo cuestiones todo y que no des nada por hecho. Esto es así, porque se hizo así toda la vida, porque los estudios científicos dicen que no sé qué, porque tal. O sea, experimentalo, vívelo tú, y luego tú saca tus conclusiones. Sí, porque lo que te sirvió a día de ayer no significa que... Igual no te sirve hoy. Igual la creencia de ayer estaba bien para ayer, porque tu nivel de conciencia y todo, tú estabas ahí, necesitabas vivir eso, pero luego creciste. Luego pasó algo. Luego maduraste. Luego viviste otra circunstancia y eso te hace que tú, pues, vivas las cosas desde otro punto de vista. Ya no te sirve esa creencia. De la misma manera que esa creencia quizás no te sirve mañana. Exacto. Te presente, ¿sí? No te creas nada. Oye tu vocecita interior, ¿sí? Y cuando alguien te dice algo, analiza de dónde viene, ¿sí? Si es tuyo, es del otro. Si es tuyo y quieres cambiarlo, ponte a ello. Y si no... Y si no, bueno... También hay creencias que nos empoderan. O sea, quizás tú identificas creencias en tu familia, comportamientos, cosas que dices, coño, qué guay. Entonces, quiero seguir. O sea, intégralo cada vez más y que eso te potencie. Pero es importante que estés en armonía con eso que tú piensas. Cuando tú te sientes como... Hay un malestar, un run run, que no se va nunca. Hay cositas que tenemos que cuestionar. Y nos tenemos que también permitir ayudar. Es que normalmente nos enfocamos siempre en lo negativo. Por lo tanto, las creencias empoderantes no les acostumbramos a hacer caso. Y acostumbramos a ver las creencias limitantes. Y a día de hoy también estamos acostumbrados a ver la parte negativa para poder... Sí. Es normal que puedas crecer porque tienes que destruir esas creencias limitantes, pero te va a dar mucha más seguridad y más potencia en ti cuando también identificas las que tienes ya positivas. Claro, claro. Es decir, ejemplo de la alimentación. A ver, Berta, no lo haces tan mal. Estos son los hábitos que tienes y tampoco son tan malos, ¿no? Y a ver, Flor, no lo haces tan mal. Tienes una planificación. Estás publicando. Lo están asagiando. Claro. De manera correcta. Claro. Vamos a decir que sí, vamos bien, sí. Y que simplemente hay matices para poder mejorar el resultado. Exacto. Estamos todos. Mejorar el resultado. Exacto. En la alimentación pasa mucho. Que es como me marco un plan y no lo que sea, ¿no? Y es como no lo pude cumplir al 100% y solo veo esa parte que no cumplí, pero no veo todo lo que ya caminé hasta el momento. Y tú tienes que ver todo lo que caminaste, todo lo que ya cambiaste, todo lo que hace dos meses ahora, pues mira todo lo que ha pasado, ¿no? Y a otros niveles. Eso es lo que te permitió en otros niveles. Entonces, si le quitamos importancia al camino, pues al final nos vamos a quedar en un sufrimiento continuo. Bueno. Tú estabas dando un ejemplo de tus clientes, pero, por ejemplo, yo tengo algunos que simplemente están centrados en el resultado, porque el resultado será lo que representará su emprendimiento. Cuando no se dan cuenta de que empezaron hace, pues, poco, por lo tanto, pequeños resultados como respuestas de clientes, como aplicación de presupuestos, como aceptación de citas, ¿sí? A pesar de que no esté en tu cuenta, significa que los pasos que estás haciendo te están llevando, te están llevando. Claro. Pero no llevarte a ello es el resultado, sino el resultado es el camino de haber interiorizado cada uno de los pasos y haberte dado cuenta de que estabas cumpliendo con eso, ¿no? Exacto. Porque, sí, pero es que escúchame una cosa, si tú vas al gimnasio y haces constantemente una rutina, te van a salir las abdominales como tú querías. Pero quizás en el emprendimiento, como es una cosa tan intangible, ¿sí? Esas, pues, ese resultado, o le pones foco y te das cuenta de que tiene otros parámetros de análisis, ¿sí? O vas a considerar que no estás mejorando en tu camino. Sí, pero aún así, te digo, con el gimnasio, o sea, si tú no eres constante y no sigues, y no sigues, y no sigues, aún a pesar de que tú veas un mes, otro mes, otro mes, y no sale ese resultado que tú querías, y no a todo el mundo se le marcan los abdominales de la misma manera, o no todo el mundo define igual, o sea, tienes que seguir. O sea, tú no puedes pretender de repente en un mes o en dos meses pues tener unos resultados súper abismales cuando tampoco estás preparado o preparada en ese momento para vivir ese resultado. Es que es muy importante, sobre todo para mí, una de las cosas más importantes es recordarte constantemente cuál fue el objetivo por el que hiciste el cambio. Esto es lo más importante para cuando decaigas, cuando pierdas foco, cuando tengas dificultades, ¿sí? Recordar constantemente por qué lo hice, para qué lo hice, y qué es lo que me hizo. Porque eso es lo que te va a llevar a tener esa constancia y esa disciplina que hiciste porque lo haces por ti, porque lo haces a la idea. Exacto. Porque no es fuerza de voluntad, ¿eh? La fuerza de voluntad no juega ningún papel aquí. Porque si es por fuerza de voluntad, pues nadie quiere cuestionar creencias, nadie quiere hacer cambios, o sea, en realidad no podemos recurrir a la fuerza de voluntad. Tiene que haber un motivo mayor. Tú tienes que poder asociar ese resultado o ese hábito nuevo o ese tal a algo que te dé placer, a algo que sea como, es mi gran meta. Felicidad. 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 Abundante. Exacto. Disfrut. Salud, que entonces te lleva a la vitalidad, sabes, que te lleva a sentirte pleno, ¿no? Pues son los tipos de emociones que tienes vincularlo con el motivo para que se pueda mantener el tiempo y tener la fuerza de voluntad para seguir. Y tocar sombras y soles. Total. Soles y sombras, sí. Y a todo lo que te desee. Totalmente. ¿Tienes algo que añadir? Pues no mucho más, la verdad. Yo les diría que a todos, por ejemplo, si tienen la creencia de que comer sano es aburrido, es oso y tal, tengo un recetario a la venta. Si lo quieren me pueden escribir. Porque tiene ahí diferentes opciones para poder mantener un estilo de vida en el tiempo y que no sea ni tan aburrido ni tan soso y que te sorprendas realmente, ¿no? Y también tienen en la biografía, si quieren pueden contactar conmigo, hacer una sesión uno a uno y vemos un poco cuál es el siguiente paso a nivel de alimentación consciente en nuestra salud, ¿vale? ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues Flor, muchísimas gracias por esta cita. Muchísimas gracias a ti, un placer y muchísimas gracias a todos los que se han quedado hasta el final. Pues sí. Estuvieron aquí. Chao. Cuídate mucho. Pues así. Feliz semana. Igualmente. Abrazo. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao.